Él piensa que hace unos años él estaba en un camino equivocado, tanto espiritualmente como mentalmente. Y yo decidí, con ayuda de Dios, 10 años atrás, que tomaría otro camino. Y yo decidí llamar Dios, Dios, en vez de Glenn, porque yo me llamaba Glenn, Dios, y me llamaba Dios. No, creo que era un cambio de la vida, que era un camino espiritual. El cambio de vida ha empezado por tomar un camino más espiritual. And every day I'm alive is gravy and a blessing. Cada día en su vida para él está bendecido. How sweet it is. How sweet it is. What are you doing to keep your voice, your extraordinary voice? I do a lot of meditation, but I do a lot of spiritual things. I run like 10, 12 kilometers every morning. I don't smoke, and I don't drink, and I don't do drugs, and I basically am kind of boring. ¿Cu sociale? Ok, bueno will see youкиna form. Corre a 10.00 o.. 5.00 kms. Mañana no fuma, no toma, no tiene nada que ver con droga, ni con alcohol. Gracias por ver el video.